Info Camioneros Camioneros defiende al pueblo argentino Info Camioneros Congreso Nacional del Partido Justicialista En el microestadio de Ferrocarril Oeste se realizó el Congreso Nacional del Partido Justicialista para su rearmado Pablo Moyano, Secretario General de la CGT y Adjunto de Camioneros participó del Congreso junto a dirigentes gremiales y políticos Info Camioneros está en Corrientes, Argentina Paso de los Libres, provincia de Corrientes Camioneros Solidarios Los compañeros que viajaron a la provincia de Corrientes por las inundaciones siguen trabajando en la entrega de mercadería a cada vecino sin intermediarios Los compañeros escucharon a los vecinos y así la ayuda solidaria llegó a los que más necesitan Ya visitamos los barrios de Sol de Mayo y el barrio Patono Se entregaron colchones, ropa, alimentos, artículos de limpieza Info Camioneros Camioneros en los medios Pablo Moyano Pablo Moyano hizo referencia en los medios de comunicación Info Camioneros está en Santa Rita Corrientes Camioneros Solidarios en Corrientes Barrio Santa Rita Sur Una importante actividad social Una actividad social llevaron los compañeros de Camioneros Solidarios y de la rama Aguas y de la rama Aguas y Gaseosas a Corrientes Donde ciudades y barrios fueron devastados por el temporal que dejó un panorama desolador en este lugar que es una provincia histórica La catástrofe provocada por el temporal generó inundaciones Ante esta situación los trabajadores camioneros viajaron para brindar una mano a los hermanos correntinos En la primera jornada de entrega de mercadería se entregaron artículos de limpieza colchones, agua, ropa y calzado Las donaciones se llevaron puerta a puerta en el barrio Santa Rita Sur donde las familias agradecieron a los compañeros camioneros por estar presentes en este momento complicado Este trabajo solidario fue acompañado por el sindicato de Corrientes Info camioneros Vamos camioneros Camioneros se levanta y anda Estos compañeros lo hacen posible Tras el violento temporal que azotó el conurbano